Ciudad de México, el Universal. Guión Miley Cyrus vuelve a la polémica con su más reciente photoshop team de la revista Vanity Fair en la que posa con una blusa red que deja ver completamente sus pezones. La intérprete de Wrecking Ball compartió la foto a Instagram, en la que ha conseguido saltar las restricciones de la red social de subir contenido con desnudez total o parcial. La artista subió rápidamente la temperatura de los seguidores al igual que los me gusta en esta foto, que cuenta con más de 3 millones de likes que superan la popularidad de las fotos de su exclusiva boda con Liam Hemsworth. Le, Liam y Miley se casaron. Además, en la imagen publicada en Instagram compartió otras fotos provocativas, aunque más reservadas, de la misma sesión. En la primera foto usa un vestido que dejan descubiertos sus senos, pero ella los cubre con sus manos. En otras fotos tiene escotes reveladores. No obstante, en la última foto se encuentra rodeada de llamas que tapan su cuerpo completamente desnudo. Actualmente, la cantante se encuentra cerca de lanzar su séptimo álbum de estudio del que comentó a la radio de Nueva York PLJ 95.5 que dejaría el sonido meloso de su último disco, y regresaría a sonidos pop alternativo, y hip hop que relucían en su polémico álbum Bungers, 2013. Hace unos meses lanzó Nasing Breaks Like a Heart con Mark Robson que alcanzó la posición número 43 en el Billboard Hot 100.